Hola gente, ¿cómo están? Espero que te entiendan mejor que les traiga un nuevo video en el cual vamos a estar jugando BloxFruits y vamos a estar haciendo del 1 al 700 Mentira Del 1 al 2550 En BloxFruits, el mayor reto que haga En mi vida, así que dejen su like Y suscríbanse porque la mayoría de personas que ven mis videos No están suscritas, si le damos click a la tienda Vamos a ver que cuando bajo Tenemos por acá la fruta Sonido, para equipar Eso significa que me la compré con Robux Vamos a darle acá a equipar, como ven tengo 5 horas de experiencia Por 2, es una locura Es casi el máximo que se puede conseguir con códigos ¿Esta fruta es logia? Creo que no Bueno No es logia, el tema de esta fruta Es la Z, la Z está rotísima Miren esto, yo como ven tengo 5 enemigos Para rotar, voy a juntarlos 1, 2, 3, 4, por último 5, con la Z Les destrozo el trozo, miren esto Z, Z, Z Está bastante buena Lo malo es que como no tengo mucha energía No puedo tirar muchas habilidades Pero bueno, una vez me pongo en el tempo Estoy rotísimo Amigo, me están tocando el timbre todo el tiempo Me tienen podrido Z, Z, Z Nada, amigo Está muy buena Me voy a poner De estos 18 puntos Me dieron muchos, ¿no? De estos 18 puntos Me voy a poner 10 puntos en combate Dejen de tocarme el timbre Me tienen podrido Y los otros 8 puntos Me los voy a poner en fruta Para hacer daño, evidentemente No los mato de una igual Esto me la baja Pero bueno, ya con el tiempo Los voy a matar muy rápido Recuerden que yo nunca me subo puntos en vida Voy a hacerlo full con puntos en fruta Perfecto Ya tenemos la nueva misión disponible Podemos ya irnos a la siguiente isla Vamos a ver si puedo derrotar al Rey Gorila Rey Gorila Pumba, confirmar Vamos a ver si podemos derrotar este fácil Uno, dos Y tres Y voy a usar la táctica De subirme acá arriba Y que cuando venga le pego Si es que viene Uno, dos, tres Uno, dos, tres Vamos Vamos para la siguiente isla Que está para allá Bueno, ahora tengo que derrotar A esos de acá Luego a los brutos Y luego al Al futuro rey pirata Baggy Mirá, me olvidé de algo muy importante Toca comprar el verdadero Uno al 2550 A mí me maté con el click de esto Estoy re broken Podemos derrotar Al Baggy Ah, por cierto Cuando tengo el tempometer Soy más rápido Más resistente Y me curo más rápido Cuando no lo tengo Se me va Solo tengo una habilidad Es que es muy difícil subir esta fruta Pero es bastante fácil pegar las habilidades Tengo estos puntos ahora mismo 141 Amigo Tengo que tener cuidado Porque este chabón te tira poderes Lo derroto Gente, miren esto El trucazo que acabamos de descubrir Con la gente de acá Es increíble Miren Le tiro la triple Z Me reinicio Y como la Z Tarda mucho en tenerla Cuando yo me reinicio La tengo de vuelta Entonces voy Y le tiro de vuelta a la Z Sin esperar el cooldown Esto es una locura Somos unos tramposos Chabón Este pibe me robó el coso Nah Y encima me mata Jubile Te voy a reventar Vos te la buscaste Yo no quería ser malo contigo Pero Tomá Estoy a punto de cometer Un crimen Ven esto que dice pirata Bueno El hijo marino ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Amigos Ya puedo ir a la siguiente isla Que es la de hielo Y estoy en esta isla Desde que arranqué prácticamente A mí me acaban de hacer acordar Que tengo que comprarme El hack Y me lo voy a comprar Vamos a comprar el salto bario Que me cuesta 10.000 Vamos a comprar el aura Que me cuesta 25.000 de dinero Y por último Me voy a comprar El paso rápido Empecé más o menos Hace una hora Gente Puedo cambiarme la fruta Me acaba de tocar La humo Afuera Ya estoy a punto De rotar a este jefe Un chabón Me vino acá a ayudar Re buena onda Ahí estamos Gente No me la puedo creer Ven acá que está Rabbit King No sé por qué Pero se convirtió Como en el sponsor Del canal Y me quiere regalar El x2 de Mastery Regalo recibido Por 2 de Mastery Me diste x2 de otra cosa Me dio x2 de drop Y x2 de Mastery Este chabón es tan loco Vamos a probar La nueva habilidad Que desbloqueé Que es la X Lo maté Bien Vamos para la siguiente isla Gente Ok Vamos a elegir el bote Vamos para la siguiente isla Que es la isla de Marineford Si no estoy equivocado Ah Número par Ahí está Es la primera vez que lo veo Está barba blanca acá Lo voy a derrotar Me da la Ah no me da nada Pero Pero god amigo Me voy de acá Yo no sé si me metí Al otro server O que pasa Pero de vuelta Me salió este bicho Me acaban de dar El mismísimo abrigo Creo que no me rinde Usarlo Siendo sincero Pero es que es muy fachero ¿No? Les voy a mostrar con el boss La habilidad Miren esto Ah por cierto Un consejo El haki No se sube Con las habilidades de la fruta Miren la C Luego le tiro la Z Y luego la X Miren toda la vida Que le quité el boss Le quité casi todo Está rotísimo Mirá como me deja manejar Un barquito Qué lindo Y el guardián Es este de acá Tuki 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 Uy arre ¿Dónde está? ¿Se me huyó? Mirá todos los niveles Que me dio Comparado al otro El otro me daba 2 Este me da como 5 ya Ya tengo la siguiente misión Tuki Jefe guardián Y lo tengo al lado Encima Lo tengo acá Tocadísimo Mirá Tuki 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 Ahí estábamos Eh me dio la espada Cómo se nota el x2 de look Mirá A ver si hay un poco de suerte Y este cisne Me dropea el ítem Sería increíble Que me lo dropee Ojo No No me dropeo NT Eh me soltó el abrigo rosa Tengo las mejores de las suertes Me la compro porque sí Bruta luz Alguien le tiene que servir esto ¿A quién le sirve? Que se ponga enfrente Y que le sirva ¿A quién le sirve realmente esto? ¿A Benja? Pero Benja Vos ya sos nivel máximo A Polar Mirá Polar Tiene una cara tierna Spider-Man negro Bueno voy a aprovechar Y voy a hacer el puzzle de Janks Tuki 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 Vamos Has obtenido la sable Bueno vamos a comprar ahora El Haki de edición ¿Quieres aprender El Ultra Instinto? Sí ¿Quieres aprender Por 750.000? Sí Qué caro amigo Bueno con esto tengo la E Tengo Wild Hack Ok ya puedo hacer la misión Del de Magma Qué go de esto del Haki Igual no veo nada Ojo Lo reventaron amigo ¿Qué le hicieron al militante? Ahí está Eh me dieron Mosqueta refinado Material de Magma A ver si está el jefe Está acá Aún los pibes No los criquitos No tiene sentido Y ahora me pongo en modo vuelo Ah bueno ya lo mataron Amigo me acaba de soltar El tridente Y una cola de pez Me sirve la cola de pez Pero me soltó el tridente Qué go Bueno igual me sirve Más La verdad El a saber Ya subí a nivel 500 Eso significa que puedo ir A la siguiente isla Se supone que voy a poder comprar El nuevo Único y detergente Tomoe Ring Para comprarlo necesito 200 puntos en combate Y tener 500.000 de dinero Y creo que con eso me dejaba ¿Te gustaría comprar el accesorio? Sí 500.000 Perfecto Este accesorio me da creo que 10% de daño en frutas Así que es muy útil para mí Porque yo uso fruta Me dropearon el bazooka de una Egui hice una pose re linda Me mataron ¿Cómo se nota el x2 de drop? Ya tengo el bazooka El mosqueta refinado Y el tirachinas Amigo Está la fruta rocket acá ¿Esto es un guiño Para un 1x700 con rocket? Ya estamos a punto de Derrotar a Enel ¿Cómo que Enel? Sí Ya tenemos la misión de Enel Padre Y vamos volando En mi patineta Agarramos acá la misión de Enel Ahí nos está esperando el pana Uy me derrotaron Vamos a la siguiente isla Con el cyborg Ya llevamos como 7 horas de directo Estoy sufriendo Puntos en fruta Siempre Estoy muy fuerte con la fruta Parece que no Pero si yo le pego A un 2000 Le quito bastante Miren como le quito vida A él Al rabbit Al pana Que literalmente es Nivel máximo casi Por cierto Me falta un solo nivel Para desbloquear La habilidad máxima Así que podríamos decir Que ahora Cuando reviente este NPC Voy a tener La última habilidad Me pongo acá Lo que vendría a ser La misión de cyborg Y ya estamos Glorious A ver Lo voy a probar Tirar la V A ver cuánto le quito Una banda No le quité nada Igual Pero le tiro la C Miren lo que pega amigo Y lo bueno es que los potencio A ellos Así que los reventamos Tiramos esto Tiramos la C Y podríamos decir Que ya somos Nivel 700 Mirá como hice Hice una pose Y todo de jojos 700 Ahora vamos a agarrar Este arco Y vamos a ir a terminar Lo que empezamos Vamos a ir al segundo sea El militar nos va a dar Lo que vendría a ser La llave Para abrir la puerta De La isla de hielo Mirá Abro la llave Perfecto Y ahora vamos a derrotar El jefe que está acá No veo nada Solo le puedo pegar yo Eso es lo único malo Pero bueno Lo malo es que tengo Re poca vida Y me puede matar Y Ya lo derrotamos Ah derrotamos al jefe Que está arriba No me di cuenta No me mató Z Z No lo voy a tener ni piedad La V A tu casa Bien Terminamos Y nos vamos Para la isla del medio Hablamos con este NPC No me lo puedo creer amigo Es el primer uno de 700 Que paso el segundo sea Que lindo Que linda sensación Voy a subir unos puntos en fruta Para que sea una idea De lo que me demore Subiendo 700 niveles Me demore aproximadamente 7 horas Básicamente le voy a explicar Que paso Y por que pase de nivel 700 A 820 De la nada Básicamente Hicimos Para empezar Unas Raiz de Lau Con lo que conseguimos La espada coco Y también conseguimos La gorra de cebra Y también Hicimos Una Una factory Con la cual conseguimos El arma Hace de un rifle Bastante facherita La tenemos acá Tuki Se me apagó la compu Y perdí la grabación Pero quería hacer esta pausa Para explicarles Lo que pasó Quiero speñar fruta A ver que me toca Eh Me dieron la humo No la quiero ver más Al humo Ah Me tocó la oscuridad Amigos Son tentaculos Ya tenemos la siguiente misión Por fin Vamos para acá Y tenemos que derrotar A Jeremy Que se encuentra ahí arriba Tuki Jeremy Creo que este me daba El abrigo de pugas Lo bueno de no subir puntos En vida igual Es que mirá como le pego Le pego 4000 Le pego una barbaridad No me soltó el drop 1, 2, 3 3 niveles Guaymagen me regaló Un reset stat Y lo voy a usar 200 puntos en defensa Para poder resistir un poco 1999 puntos En fruta Para tener 2000 Y lo que me queda Los 193 en defensa Dije que no me iba a poner puntos en defensa Pero es que no tanqueo nada Me matan de una Ulises Por fin tenemos al siguiente boss Que está acá Es Fugitora El siguiente boss Por suerte Vamos ya a nivel 925 Llevo bastantes horas No sé cuánto desde que empecé Porque se me apagó la combo Bastantes veces Pero llevaré alrededor de 3 horas capaz por ahí 3 horitas Más o menos Y bueno En 3 horas hice 200 niveles Bastante bien Esta fruta es Muy mala No puede ser Me tuve que subir puntos en defensa Porque me estaba muriendo demasiado Y la verdad Sinceramente No la recomiendo Yo pensaba que era buena fruta Pero no Es buena para pvp Si quieren una fruta buena para pvp Pueden usarla Pero sinceramente Para farmear Se cae a pedazos Yo pensaba que era mejor para farmear Y la verdad es que no Eh Me dieron el bastón de gravedad de primera Estoy teniendo la suerte con los drops Me sueltan toda la primera Vente aquí antes que te mate Bueno Tengo que hacer la misión de Bartilo Era nivel 800 Bartilo Así que la puedo hacer Hablo con Bartilo Tengo que matar 50 Z Z Perfecto Terminé Vamos Good Necesito que me traigan frutas caras No La rocket perma No Eso no ¿Qué es eso? No Se cagó El 1 al nivel máximo Gente Ahora es 1 al nivel máximo Con rocket La sonida Perfecto Vamos para arriba Sacamos esta hermosura Que tenemos acá Tesoro Temblor Desenmacenar Fruta temblor Se me va el internet ahora Y me muero Vete de aquí antes que te mate No De vuelta no Amigo ¿Qué te pasa? Que agresivo Tengo que ser nivel 1000 NT Ya por fin somos Nivel 1005 Y vamos a hacer la parte esta Que nos faltaba Que antes no podíamos Si estoy acá para unirme Traeme una fruta Si 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 No me decepciones Ok perfecto Comer No 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 Sacá Hablar Amigo el diablo Sacate esa skin por favor Diablo Dar Bien Ya tenemos acceso a Swain Podemos ir a derrotar a Swain Si queremos Yo lo voy a ir a derrotar Porque así ya lo derrotamos Pero si no hacemos esto No podemos ir al tercer sea Así que nada ¿Se imaginan que me dan Que me dan la cosa? Sería increíble A ver si lo podemos derrotar fácil a este Lo matamos No me dio nada Pero me dio un título nuevo Y el barco de cisne también me dio Y me dio un par de niveles Godines Tengo que agarrar esta misión de acá Para poder hacer Lo que vendría a ser el jefe este Tuki En total llevaré alrededor de unas Diecisipico horas Me tocó la yite Mirá Objeto de tiro La yite Eh que facha amigo Estoy teniendo una suerte con los drops Pero increíbles Literalmente Mirá el título que me dieron Mercenario Por fin tengo la fruta maxiada Ahora me voy a enfocar en subir la vida Porque combate no necesito Bueno voy a agarrar la misión esta Y vamos a derrotar ya al almirante Y les voy a contar un tatazo Básicamente Se acuerdan que antes Vos tenías que derrotar a este jefe Para que te dé una llave Y venir acá atrás Y abrir un cofre Bueno Creo que ahora no te da más la llave Creo que te da la Rengoku De una Vamos a comprobarlo A ver si tengo suerte Es que el otro día Wickles lo mató Para conseguir la La llave Y le dropeó la Rengoku De una Así que creo que ya no te da más la llave O capaz que sí Uno se equivocó A ver Si tengo suerte Y me la da Bueno no me dio la llave Qué lástima que no me dio la llave Se viene chicos Por fin Me falta algo A ver qué onda A ver si me deja Partilo El torneo ha vuelto Acá me acuerdo que había que tocar Estas cosas Y tengo que tocar Primero era la Y Que era esta Luego es una E Pero no es una E La M Acá M de Michael La F N Y B larga Casco de guerrero Qué onda Estoy triste Empecemos Ok Tengo que derrotar a Ripindra ahora No me la contés Final la luna llena Cómo salió de fondo Qué lindo Nuevo mensaje Este es un mensaje mental He sellado a Ripindra En el tercer mar Opa Piratas Nada Mirá el tercer sea Me dieron un logro y todo Qué lindo Podríamos decir que vamos a platinar Blocks Ruids Boa ¿A qué nivel es el boss de acá? Me faltan 50 niveles Me estás matando Continúo mañana Bien Ya tengo por fin La misión de piedra Stone Aún lo que es el boss Que está atrás del todo A ver qué onda con esto Sí Uy le quito muy poco Ah mirá Tiene la bomba Tiene la bomba antigua Qué cheto No tiene la bomba rework Tiene la bomba anterior Yo pensé que se la habían cambiado Y la kilo seguirá con la kilo antigua En vez de con la rocket Bueno no le quito tan poca vida Tipo le quito bastante Vamos a ver cuánto nivel me da Uno Dos Tres niveles me dio Bueno ni tan mal Acá estamos Matando a la emperatriz Miren cómo se me ve el hacky Con esta skin de Halloween Amigo Está facher o no Y la coco A mí me encanta Yo cuando conseguí mi primera espada Que brillaba como de esta manera Amigo La felicidad que sentí Fue increíble Debe haber un espadazo 27 de HP Le quité amigo Bueno Mejor con la sonido Mira como le esquivo Y le pego amigo No es muy molesta Literalmente para PvP Debe ser de las mejores frutas Por la movilidad que tiene Pero para farming No es tan buena Pero para PvP Debe ser de las mejores frutas Que hay Sinceramente Tuqui 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 Eh te hago PvP loco Te hago PvP Dale Activate PvP Actualmente me voy a poner Full puntos en defensa Porque quiero resistir Ya que el combate no lo uso Literalmente lo tengo a nivel 1 La espada tampoco Ah que cobardía Me atacaste de espalda Ah ratón Ven cómo está rotísima Mirá lo que pego Mirá lo que pego Pego una banda amigo No te metas al portal Que yo no lo tengo loco Mirá 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 la C La C con el aimbot Está muy rota amigo Se escondió Ahí lo maté Vamos los pibes Ven Soy pro player En esta fruta Un momento Agarrar la misión Tuqui Mirá como me le trepo Almirante Kilo Perfecto 750 Vamos Esta es la nueva Kilo Por decirlo así O sea Acabo de arruinar el 1 Al nivel máximo con sonido Pero bueno Esta es la Kilo Y Un dato curioso El almirante Kilo Sigue con la Kilo antigua Es un lindo detalle eso Me gusta Prefiero que siga así Porque la verdad es que Si tuviera la Kilo nueva Me re decepcionaría Me gusta que tenga la Kilo anterior ¿Cuál es el almirante Kilo? Debería tener la Kilo A ver cuántos niveles me da 1, 2, 3 niveles Con x2 de XP NT Amigo Me acaban de copiar el disfraz ¿Qué me copias el disfraz capo? Los caramelos son míos Pum mi amigo me pregunta Cuántos años tengo ¿Qué? Yo automáticamente No Este pibe es un meme andante Amigo Es un meme andante Me voy a ir a matar al boss Amigo Me está cagando a palo usted Me está repegando No Bueno Me abusaron a un boludo Y me tocó la fruta Spider Amigo alta suerte o no Me la guardo ¿Dónde está el boss? Elefante Capitán Yo voy a tirar a Lee Si el chabón no me da a Lee Yo me lo papeo Acá no hay piedad Bueno Igual el chabón es nivel máximo Porque tiene el estilo de pelea ese Ah me van a papear Yo mientras que me cuente Estoy bien Hay uno que me quiere matar Hay uno que me quiere matar Flaco No tengo ni raza No me pegues Bien Piola Ya está me voy Si el chabón era portal Dejame en paz flaco Dejame Uff Me lo mato eh Me lo mato Casi me lo mato eh Casi me lo mato Toma Lo maté amigo No rewards level diferencia Ah bueno Pero que dice Si soy 1800 Pero que dice Vamos a agarrar la misión Del pirata hermoso Para poder Derrotar al pirata hermoso Miren Wicley también tiene la fruta sonido Somos dobles sonidos Y hay un buda acá Bueno espero que el buda no me mate Toma Ha muerto a tu casa Me dio recompensa Si No muero más Está retanque Boludo Ahí está Ahí está Lo derrotamos Eh me dio la campander No Me vuelvo loco Decime por favor Que está el boss Ahí arriba Por favor Ah por cierto chicos Se los quiero comentar Por fin tengo La estadística De defensa Al máximo Fruta al máximo Me faltaría Maxear combate Y estamos Vamos para arriba Estará La señora esta No puede ser Que corta Lo malo es que está re dura Big Mom Y literalmente me voy a tardar Cuatro años Y mis habilidades me dejan Mucho tiempo quieto Y yo tengo que estar moviéndome Ya casi Me la mato Después de cuatro años Es muy probable que me mate Literalmente No Igual no creo que me mate Igual tiene una aimbot Algo me mata Voy a intentar esquivar Todo lo que pueda Pero puede ser que me mate C X Z Voy a esquivar Amigo me dejó 500 Le voy a tirar la V La mato No Decime por favor que no me mata X No Z Si la maté Vámonos pibes Uno Dos Dos niveles nomás Gente Miren mi nivel Estoy a punto De lograr Lo imposible Vamos a matar A los champions Yo no puedo creer amigo Que llegamos al 1550 Toma ahí Tenemos los puntos maxeados Tenemos también Lo que vendría a ser El estimativo De cuánto me tardé Para que puedan verlo Lo voy a calcular Que no se me querelle la compu Por favor En el primer directo Hice Ocho horas Aproximadamente En el segundo directo Hice Once horas Y en el tercer directo Que es hoy Hice Ocho horas más Tenemos un total De aproximadamente 27 horas Que me tardé En subir esta cuenta Hasta mi al máximo Que hago con mi vida Tengo que hacer 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 Tengo que hacer